¡Participa! ¡La urna está abierta! ¿Cómo nos va a volver a activar y a vernos como viables en el crédito financiamiento si no tenemos ahorita con qué pagarles a las entidades bancarias? Y ya estamos reportados en todas estas. ¡Participa! ¡La urna está abierta! ¡Qué buena esta pregunta desde La Calera! Y yo creo, doctor Luis Eduardo Gómez, que usted le puede responder a nuestro televidente. Bueno, es una pregunta muy interesante porque hay muchos campesinos que se la están haciendo en el mismo sentido. A ver, lo primero es que hay un programa de alivio de la deuda cafetera en virtud del cual el gobierno va a comprar, el FONSA va a comprar las deudas que estaban vencidas al 31 de agosto del año 2013 o la que se refinanció entre el 1 de enero del 2012 y el 17 de diciembre del 2013. Esa cartera la compra el FONSA a las instituciones financieras y se va a refinanciar en condiciones sumamente favorables. Son 10 años de plazo con 3 años muertos sin que haya lugar a pago de intereses ni abono a capital. Pero, ¿qué es lo más importante? Pues, por un lado, que sí, que le demos ese respiro para que esas deudas tengan un plazo holgado para pagarlo. Pero lo más importante es que el productor queda habilitado para solicitar nuevos créditos, para que siga trabajando, para que siga generando paz, para que siga produciendo riqueza para el país. Al quedar habilitado, pues yo puedo decirle que hay recursos suficientes desde el punto de vista de Finagro para seguir financiando el campo, porque nada haríamos con recoger las deudas que están vencidas si no lo habilitáramos y eso lo previó de manera muy clara la ley 302 de 1996 que creó el FONSA. Así que se soluciona el problema de la deuda vencida y se abre el espacio para que busquen y para que accedan a nuevos recursos.